Y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el mal, porque tú me das. Y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, seré un vagabundo, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo. Hasta que se seque el mal, porque tú me das. Hasta que se seque el mal, porque tú me das. Hasta que se seque el mal, porque tú me das. Vamos a beber, se forma el rumbo, que venga todo el mundo, me paré en el mal, porque tú me das. La bala, cuando me das hasta mañana, o hasta que nos des la gana, y nos vamos a morar. Un métal de DJ, suelta fumando, me gusta la jugana, porque quiere un flow. Más de eso, mami, me la rebeo, todo el mundo vaciando y viviendo rojo. Más de eso, mami, me la rebeo, todo el mundo vaciando y viviendo rojo. Más de eso, mami, me la rebeo, todo el mundo vaciando y viviendo rojo. Más de eso, mami, me la rebeo, todo el mundo vaciando y viviendo rojo. Más de eso, mami, me la rebeo, todo el mundo vaciando y viviendo rojo. ¡Gracias! 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 ¡A ver, esa grabación todos juntos! No sé lo que le pasa contigo ella no quiere bailar Viva el piki-piki-piki-piki Demasiado piki-piki-piki-piki-piki Si yo no solo por mi pierna se va a la derecha No sé lo que le pasa contigo ella no quiere bailar Ella es tu y no sabe que voy tiempo tras de ti Y en ti yo no entiendo por qué tú me tratas así Yo lo único que quiero es bailar Vos te da la vuelta y qué pasas Te digo, Oregon me dice total Le dije una mamá, no hay Que piense que tiene novio Pero yo no te quiero Y que se cumpla cada vez que la veo No suena la música, es lo que yo quiero Me baila contigo, reina, pero yo no puedo No puedo, me dulce, yo no quiero No se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa, piki, guay, no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha No sé lo que le pasa, piki, guay, no quiere bailar No entiendo qué pasa, les hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Yo mi monta Yo no me mando Conmigo ya no quiere bailar Mucho quiero bailar conmigo Mucho quiero calcular el suelo Mucho quiero de contimiento Mucho quiero de tierra Mucho, andale, andale Mucho quiero, andale, andale Mucho quiero de movimiento Mucho quiero y viene un choque Conmigo ya no quiere bailar No puedo que se Conmigo ya no quiere bailar Hecha pa' que la vende Conmigo ya no quiere bailar No hay amor No hay amor No hay amor Conmigo ya no quiere bailar Suelta tu rock, suelta tu rock Oh my, 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 oh my ¡Gracias! 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 ¡Gracias!